Hola, soy Laura García de La Dichosa Palabra de Canal 22 y quiero hacer una invitación a todas las personas a que vengan a la Feria del Libro Universitario aquí en Pachuca para la edición de 2014 y que haya muchas, muchas más, así que anímense, vengan que está padrísima. Pues no se pierdan la vigésimo séptima edición de la Feria Universitaria del Libro, la famosa FUL, cuya reputación ya ha cruzado por mucho las fronteras del Estado de Hidalgo. Ya que se les acaben sus libros de la edición 26, acudan a la 27 de esta Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.